Tú has vivido mucho tiempo, no sé actualmente como sea, en el poliamor. Sí, lo sigo viviendo. Con la Zoe, que es la madre de Romeo. Sí, la madre de mi chamaquito. Ahora tuve una hija también hace poco. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama? Rosario. Rosario. Ah, te acabas de tocar. Aquí. Ok. Y eso, sí, yo creo en eso. Yo creo que si tú tienes pareja, no es malo que disfrute la vida, ¿sabes? Ya sea en pareja o sin pareja, el amor nunca va a ser malo. Lo que no soy es poliviolento. ¡Guau! Gran respuesta. Es que eso, yo creo que es importantísimo porque es una perspectiva que es, que pocos tienen, ¿sabes? Yo al menos intenté una relación abierta. Yo no me quiero, venga, ¿sabes? Yo no puedo luchar contra lo que siento, ¿sabes? Si yo siento que quiero a alguien, no quiero que sea algo malo, ¿sabes? Y por cuanto más gente pueda querer, ¿sabes? El amor, cuanto más darme no se gasta.